Desde 1840 las ciudades españolas de Ceuta y Mileya sufrían constantes incursiones por parte de grupos marroquíes de la región del Río. A ellos se unía la cofre a las tropas destacadas en distintos puntos, sobre todo en los años de 1844, 1845, 1848 y 1854. Las acciones marroquíes eran inmediatamente contestadas por el ejército español, pero al internarse un territorio marroquí, los agrosores tendían emboscadas y la situación se repetía de forma virtual. En agosto de 1859 un grupo de refreños atacó a un desplazamiento español que custodiaba las reparaciones en diversos fortines de Ceuta. Como respuesta a esta agresión, Leopoldo Donne, presidente del gobierno al servicio de la reina Isabel II, exigió al sultán de Marruecos un castigo ejemplar para los agresores. Sin embargo, esto jamás sucedió. Entonces, el gobierno español decidió invadir el sultanato de Marruecos, con el pretexto de vengar el ultraje inferido al pabellón español por las hordas de marroquíes cercanas a Ceuta. El gobierno también vio en aquel conflicto la oportunidad de mejorar la imagen de España en el exterior, y de beneficiarse él mismo del clima patriótico que los sucesos de Ceuta generarían en la sociedad española. La reacción popular fue unánime, y todos los grupos políticos, incluso la mayoría de los miembros del Partido Democrático, apoyaron sin fisuras la intervención. En Cataluña y el País Vasco se organizaron centros de reclutamiento de voluntarios para acudir al frente, donde se inscribieron muchos cagristas, sobre todo procedentes de Navarra, en un proceso de efervescencia patriótica como no se había dado desde la Guerra de Independencia Española. La ola de patriotismo que se extendió por todo el país también fue fomentada por la Iglesia Católica, cuando alentó a los soldados a no volver sin dejar destruido el islamismo. Finalmente, España declaró la Guerra a Marrocos el 22 de octubre de 1859. El ejército expedicionario que partió de Alcésiras al mando del propio Donner estaba compuesto por unos 45.000 hombres, 3.000 mulos y caballos, y 78 piezas de artillería. El ejército de tierra estaría apoyado por una escuadra de guerra formada por un navío de línea, dos fragatas de hélice, una de vela, dos corbetas, cuatro goletas, once vapores y tres paluchos. Además, de nuevo vapores y tres burcas que actuaron como transporte de tropas. Las tropas llegaron a principios de diciembre de aquel mismo año a la ciudad de Ceuta. Los objetivos fijados del ejército de África eran la toma de Tetuán y la ocupación del puerto de Tánger. O'Donnell dividió las fuerzas en tres cuerpos de ejército en los que puso al frente a los generales Juan Zavala de la Puente, Antonio Ross de Olano y Ramón de Chagüe, además de un grupo de reserva que estaba bajo el mando del general catalán Juan Prim. El 25 de diciembre, día de Navidad, los tres cuerpos de ejército y la reserva del general Prim toman posición y se preparan para marchar hacia Tetuán. En vanguardia marcha el general Prim, al mando de la división de reserva con unos 10.000 hombres, seguido de O'Donnell y en retaguardia marcha el segundo cuerpo. Los 10.000 soldados del general Prim se encontraron con la primera resistencia cerca de la localidad de Castillejos, donde se encontraban bien atrincherados unos 20.000 marroquíes al mando de Muley Abad, hermano del sultán de Marruecos. Con el enemigo a la vista, la flota que escondaba el avance de las tropas terrestres, se dispuso a limpiar la zona de enemigos mediante el empleo de su artillería. Tras aquello, la infantería de Marina desembarcó en suelo marroquí. Ante la gran cantidad de marroquíes defendiendo la zona, Prim tuvo que hacer su entrada en escena, y haciendo uso de la infantería, el general catalán tomó lo importante en clave de Moravito. Así, varios cientos de jinetes marroquíes comenzaron a hostigar a las tropas españolas, abriendo fuego disperso y siendo respondido por varias descargas de fusilería, que rápidamente desbarataron al ataque. Según la doctrina europea, era el momento de atacar, contra un enemigo retirada para convertir su vida en una masacre, y el coronel García Tazara ordenó a los dos escuadrones de úfares de la princesa iniciar la persecución. Encontrándose en un estrecho desfriadero, los úfares, ante la vista del campamento del mismísimo Muley y el Abad, cayeron en una zanja acabada a propósito por el enemigo. La trampa se había cerrado, y los marroquíes habían logrado arrastrar a los hombres de García Tazara hasta la emboscada. Cientos y no es que miles de guerreros se abalanzaron sobre ellos, y pronto cada español se encontró luchando individualmente por su propia vida. Sin embargo, un grupo de jinetes logró asaltar la zanja, y asaltar el propio campamento marroquí, pero eran pocos, cada vez más y más guerreros iban a por ellos también. En medio del combate, el cabo Pedro Moore se encontró frente a frente con un infinito enemigo, que enarbolaba un estandarte de color verde. Rápidamente, se lanzó a combatir contra él. Tras una dura locha, logró arrebatarle la bandera, tras insertarle con el sable, y se unió al resto del regimiento que ya preparaba la retirada. Los úfares de la princesa se reagruparon, y emprendieron la retirada, siendo ahora estos los perseguidos por las tropas a la huita. Hasta que se encontraron con los batallones de Vergara y Luchana, que habían avanzado su línea para intentar apoyar la carga. Una serie de feroces descargas de fusilería lograron dispersar el contraataque marroquí, y los úfares de la princesa se reagruparon en la seguridad de la retaguardia española. Mientras este acontecimiento se desarrollaba en los castillejos, en el resto de la línea de batalla el combate continuaba. Las fuerzas marroquíes se remetían una y otra vez contra las defensas españolas. Se rechazaban los ataques mediante una combinación de descargas de fusilería y contracargas de bayoneta. Nuevamente una ofensiva española logró tomar un lugar elevado desde el que podrían causar mucho daño a los enemigos de España. Rápidamente los guerreros islámicos consideraron la posición como una gran amnaza, y todos sus esfuerzos se dirigieron contra ese punto, comenzando a acumularse centenares de cuerpos sin vida de los marroquíes en aquel lugar. Sin embargo, a las 15 horas, y tras muchas horas de combate, los batallones de la división de reserva de PIN apenas eran capaces de mantener sus posiciones, ante la avalancha de fuerzas marroquíes. La llegada de la vanguardia del segundo cuerpo, con los batallones del regimiento de Córdoba a la cabeza, rápidamente se unieron al combate allí donde las líneas de la infantería española estaban a punto de desintegrarse, salvando así el día. Cuando los hombres del batallón de Córdoba llegaron a la zona de batalla, recibieron la orden de quitarse las mochilas para facilitar el combate, librándose así de mucho peso, y su impedimenta quedó amontronada en la retaguardia. Se calaron la bayoneta al fusil, y se dio la orden de paso ligero, y tras ello de carga, hasta que ocuparon la primera posición en la línea de frente. Lejos de dejarse intimidar, la marea de marroquíes se lanzó de nuevo contra las delgadas defensas españolas, ante el empuje comenzaron a retroceder. Era el momento clave de la batalla, y los generales de Muley y Lavaz lo sabían bien, por lo que ordenaron a nuevos grupos de monos del rey que se unieran al combate, apoyados por tropas de las cabillas, mientras que los españoles procuraban retirarse en buen orden, acumulando bajas tras de sí. Los hombres del regimiento de Córdoba retrocedieron hasta donde un tiempo atrás habían dejado sus mochilas, y Prim comprendió que aquel era el momento decisivo. Si los marroquíes conseguían romper la línea, se perdería la batalla, y con ella la guerra. En ese momento, el general español, montado a caballo, se adelantó hasta la posición donde el portaestandarte del regimiento de Córdoba hacía hundear la bandera de España, y arrebatándosela, se giró a sus hombres y les gritó. ¡Soldados! Vosotros podéis abandonar esas mochilas, que son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera que es de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas. ¿Permitiréis que caigan en manos de los moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Acto seguido, en solitario, en una mano sufable, y en la otra la bandera de España, cargó contra la masa de marroquíes que se aproximaban hacia los agotados soldados españoles. Los alaguitas comenzaron a hacer fuego contra el solitario general Prim, que se lanzaba sobre ellos. Los hombres de Córdoba contemplaron asombrados como su estandarte, a manos de su general, lanzaban solitario contra el enemigo, inmune a los disparos marroquíes, que milagrosamente fallaban todos sus disparos. Sacando fuerzas de la nada, todo el regimiento de Córdoba se reagrupó y cargó contra la hueste de Muley el Abaz, para luchar codo con codo con su bravo generada. Los marroquíes no pudieron soportar el envite, y rieron rápidamente en desbandada. En el resto del campo de batalla, aún continuarían por la tarde algunos combates, hasta que el resto de combatientes marroquíes se enteraron de la herida del grueso de sus fuerzas, y empezaron también a huir. Con el rabo entre las piernas. Aquel día, 1 de enero de 1860, la carga de Prim, había otorgado la victoria a España, en la gloriosa batalla de los Castillejos, que se había cobrado la vida de 70 españoles y 500 heridos. Los marroquíes perdieron por su parte unos 2.000 hombres. General Prim y su ejército, habían derrotado una fuerza que les duplicaba ampliamente en número, abriéndose el camino para continuar el avance del ejército de África. Por los méritos contraídos en esta batalla, el general Juan Prim, que ya era conde de Reu, se le otorgó el título de marqués de los Castillejos con grandeza de España, por su gran heroicidad en la batalla. Tras la victoria, las tropas españolas pasaron un mes asegurando la zona, con multitud de combates, hasta que tuvieron la seguridad para avanzar libremente hacia Tetuán. Sin embargo, para tomar la ciudad, necesitaban antes derrotar a otro ejército marroquí, al mando de Muley Ahmed, ubicados cerca de la propia ciudad, en el que se atrincheraba un numerosísimo ejército de 35.000 hombres. Sin embargo, será en el próximo y último episodio que veremos la gloriosa batalla de Tetuán, que sentenciaría definitivamente la guerra a favor de España. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los siguientes videos.